Pueblo hondureño, en estos momentos estoy viviendo uno de los momentos más difíciles de mi carrera periodística. A esta hora, el régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado ha montado un operativo de persecución en mi contra, usando vehículos turismos pequeños que se apostan en mi residencia y en la radio para la cual trabajo. El gobierno dejó, quiere mandarme a prisión por mi trabajo periodístico de denuncia, utilizando un asunto eminentemente privado. Si estuviéramos en un Estado de Derecho, no tendría la preocupación que hoy me embarga, pero la impunidad en la que vivimos y el irrespeto a la vida que campea en el país son motivos de preocupación para mí. Sumado a esto, las amenazas a muerte que se han librado en mi contra por parte de agencias del Estado serían ejecutadas bajo el argumento de cumplir una supuesta orden de captura librada en mi contra. No tengo garantías. Mi vida corre peligro. La estructura criminal estaría a cargo de buscarme y llevarme a prisión. ¿Quién me garantice mi integridad física? ¿Quién me asegura si una dependencia del Ejecutivo me capture, me pondrá ante un juez competente? Estoy en alto riesgo, pero a pesar de todo, estoy de pie y firme. Por el momento, estoy fuera del aire. No por temor, sino que verificando información que pronto saldrá a la luz. Cualquier cosa que me suceda, cualquier atentado que sufra, su servidor o cualquiera de mi familia, responsabilizo directamente a Juan Orlando Hernández.